¿Cuál es el partido de la Vía Real? 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 ¿Cuál es el partido? Muy bueno de trabajo y bueno, creo que queda un partido, hay que seguir trabajando de la manera o más para conseguir su manda porque cada vez que vaya pasando esto va a ser más difícil conseguir puntos. Sí, yo creo que siempre son importantes, siempre están ahí con nosotros y hoy nuevamente vamos a estar y nosotros podemos luchar para conseguir darle la victoria, no lo hemos conseguido, pero bueno, hemos conseguido un punto y así se me han dado lo importante.